¿Qué es la conjugación de los verbos? Si vamos a hacer una oración con she, he, it, que son las terceras personas del singular, este verbo va a cambiar al ser conjugado. Vamos a decir, por ejemplo, María kisses her baby. María kisses her baby. Miremos que el verbo está conjugado. ¿Cuál es la conjugación? La conjugación es anexarle, es agregarle, yes, al verbo. ¿Por qué? Porque está con she o María, tercera persona del singular. Vamos a mirar si el verbo termina en sh, como el verbo wash, sucede la misma, se aplica la misma regla al hacerlo en un sujeto con una tercera persona del singular. Vamos a poner aquí, por ejemplo, con he, he washes his car. En lava su carro hemos conjugado el verbo wash con yes en su terminación porque hemos hecho la oración con he. Vamos a mirar si el verbo termina en ch, como el verbo watch. Vamos a hacerla con una tercera persona del singular. Por ejemplo, my dog watches TV. Mi perro ve televisión. Conjugamos el verbo watch anexando o agregando yes. ¿Por qué lo hicimos? Con una tercera persona del singular my dog watches TV. Si el verbo termina en x, como el verbo fix, va a sufrir el mismo cambio en su conjugación. Vamos a hacer la oración con my father fixes the computer. Miremos que el verbo ha sido conjugado, como los anteriores, con yes. ¿Por qué hicimos la oración con el sujeto my father? Mi padre, que sería he, una tercera persona del singular. Si el verbo termina en o, como el verbo go, o como el verbo do, que es el verbo hacer, también sufre el mismo cambio al conjugarlo. Vamos a hacerlo con una tercera persona del singular. Vamos a decir que Timothy hace la tarea en la tarde. Miremos el verbo do conjugado en una tercera persona. Agregamos yes, como en los anteriores, porque Timothy hace parte de la tercera persona del singular. Lo reemplazaríamos por un he. Dice Timothy does homework in the afternoon. Entonces, lo mismo pasaría con go. Voy a dar un ejemplo con este. Vamos a decir Clara, por ejemplo, goes to church on Saturdays. Vamos a decir que Clara va a la iglesia los sábados. Hemos conjugado el verbo go como los anteriores, anexando yes. ¿Por qué? Porque Clara hace parte de la tercera persona, o sea, she. Vamos a mirar. Esta sería la primera, cuando los verbos terminan en estas, en esos prefijos. S, S, H, C, H, X o O. Tenemos una segunda regla, que es, si el verbo termina en consonante más y griega, como el verbo study, vamos a hacer la oración con my son, mi hijo. My son studies English. Mi hijo estudia inglés. ¿Qué ha pasado en la conjugación del verbo study? Miremos acá. ¿Qué fue lo que se le anexó? La y no la vamos a copiar. La vamos a cambiar por una y latina y vamos a anexar como en los anteriores y es. ¿Cuándo? Para las terceras personas. Con she, he, it. Como en este caso, my son. Mi hijo estudia inglés. Pero, si el verbo termina en vocal más y griega, no pasa eso. Miremos, el verbo play termina en y griega. Pero antes no tenemos consonante. Tenemos una vowel. Entonces, este quedaría sencillo, como la gran mayoría de los verbos. Vamos a decir, por ejemplo, que Charles plays volleyball. Decimos que Carlos juega volleyball. Y si miramos el verbo, simplemente le anexamos una s de la conjugación. ¿Por qué? No sufrió el cambio de study porque antes de la y hay una vocal, no una consonante. Entonces, es simplemente anexarle la s. Vamos a mirar por último el verbo have, que es irregular y cambia totalmente. Miremos una oración con este have. Vamos a usar un objeto, como la universidad. Digamos, the university has. Esta sería su conjugación. Dice, la universidad tiene una hermosa iglesia. Y el verbo have ha cambiado totalmente. Queda has. ¿Cuándo? Para las terceras personas del singular, que son he, she, it, él va a cambiar a sí. Vamos a hacer una última con she. Igual quedaría. Vamos a decir que ella tiene un nuevo car. She has. Queda el verbo conjugado, diferente. A new car. Y ahí lo tenemos. Lo mismo sería si lo fuéramos a hacer con he. Recordemos que para hacer oraciones con I, you, we, and they, los otros pronombres que no pertenecen a las terceras personas del singular, estos verbos no van a cambiar. No van a sufrir estos cambios de las reglas que acabamos de ver. ¿Qué es lo que quiero hacer?